Segunda reunión así es Guadalupe de esta coordinadora contra las reformas a la constitución y anunciaron que apoyarán la marcha de mañana convocada principalmente por gremios educadores a eso de las 4 de la tarde van hasta la presidencia de la república a manifestar ese descontento con el paquete de reformas primero aprobado por la concertación nacional luego llevado al ejecutivo y a través del ministro de la presidencia José Gabriel Carrizo remitido a la asamblea nacional de diputados donde su sufrió algunos cambios eso generó recordemos protestas rechazo generalizado ahora distintos grupos encabezados por CONATO convergencia sindical y también la unión general de trabajadores pues han organizado este foro este frente contra las reformas vamos a escuchar que dice la coordinadora de CONATO y también que dice Aniano Pinzón en relación a las consultas que en este momento se realizan en la asamblea nacional con distintos gremios ¿tienen algún fin? escuchemos pudimos llegar a acuerdos importantes como lo es lo que se va a cristalizar mañana que es la gran marcha de todas las organizaciones responsables respetuosas que no estamos de acuerdo en cómo se ha llevado el tema de las reformas a perder el tiempo porque esos legisladores lo que le están es tomando el pelo al pueblo panameño para ver cómo de una u otra manera como se dice vulgarmente surran los intereses de ellos que mantienen en el anteproyecto ellos por ningún lado han salido a decir que están de acuerdo en retirar lo que ya fue aprobado entonces pienso que es una pérdida de tiempo que hay en la asamblea lastimosamente hay sectores que han caído en ese rejuego bien ahí está la reunión la segunda reunión de esta coordinadora o este foro en contra del proyecto de reformas a la constitución y anuncian el respaldo mañana a la marcha por parte de la unión general de trabajadores también convergencia sindical ha anunciado el apoyo en horas de la tarde así también como conato se refirieron entonces a las consultas que a esta hora de la noche se mantienen en la asamblea nacional de diputados escuchando a distintos sectores que buscan aportar a lo que ya fue aprobado en tres debates y que se espera en el verano del próximo año continúen pues una serie de modificaciones aunque en su mayoría los gremios insisten en retirar este paquete de reformas aprobado por la concertación remitido al ejecutivo y luego al la asamblea nacional de diputados el reporte esta tarde vamos con ustedes adelante